... Fray Doroteo, ¿cuántos nichos quedan libres y son los suficientes para el ritmo de mortandad que hay en Puente Genil? Bueno, nos quedan 96 nichos libres, o sea, toda una cara de un bloque entera... ...y más de media por el otro lado, o sea que tenemos nichos para unos... ...tres o cuatro meses, y ya van a empezar a hacer los cimientos para otro bloque nuevo de nichos... ...o sea que, para el ritmo de mortalidad que hay aquí en Puente Genil, que vienen a ser unos 253, 254 entierros al año, hay suficiente. ¿Qué mejoras se han venido haciendo aquí en el cementerio en este año? Hombre, en este año la mejora principal ha sido que el ayuntamiento ha sacado los desagües de la casa y de esto fuera ya, ¿no? ...que hacía falta porque el pozo ciego que hay ahí delante del altar pues es muy pequeño, ¿no? ...y entonces cada dos por tres estaba lleno. Y esa ha sido la mejora principal, ¿no? Porque yo quería llevar el agua al otro patio, ponerlo en todas las calles, pero me metí en un dumper con la mala suerte... ...que se nos ha estropeado el otro día y se ha tenido que ir al taller a que lo arreglen. Entonces, para el año que viene, ¿qué se tendría que acometer aquí para ir mejorándolo? Hombre, lo principal, bajo mi punto de vista, ¿no? Llevar el agua al otro patio, conseguirlo... ...porque el empalme lo tengo en la parte esta de aquí abajo, entonces sería hacer una canaleta... ...para meter el tubo y llevar el agua al otro sitio, ¿no? Eso quisiera yo, vamos a ver si el Señor nos deja terminarlo. Para el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, ¿qué ritmo de visita se espera que haya aquí, Fray Doroteo? Ya que tenéis vosotros, pues, la experiencia de otros años, ¿no? Las visitas son numerosas, ¿no? Yo no te podría decir, pues, lo visitan cinco mil o seis mil personas, ¿no? Yo creo que todo Puente Genil viene al cementerio en este día y en estos días... ...y luego todos los domingos de noviembre, que no hay que olvidar que es el mes de los difuntos... ...y entonces todos los domingos hay misa aquí en el cementerio y viene muchísima gente. ¿El resto del año hay un ritmo de visitas adecuado aquí al cementerio o no? Sí, sí, yo diría que casi casi demasiadas, ¿no? Pero nunca son demasiadas y yo te diría que hay veces que nosotros, como abrimos a las seis de la mañana... ...y cerramos ya cuando no hay coches, hay muchas veces que a las once de la noche... ...ya hay gente dentro del cementerio todavía. Vuestra labor diaria, Fray Doroteo, ¿cuál es? Hombre, nosotros nos levantamos a las cinco de la mañana, nos aseamos y tal, como es natural, ¿no? Vamos al coro, hacemos nuestros rezos y luego ya a las seis y cuarto, cosas así, desayunamos... ...y luego ya pues empezamos la labor en el cementerio. ¿Cómo habría que enfrentarse a la muerte, Fray Doroteo, según usted? Con mucha tranquilidad, si no creemos en la resurrección, si nosotros somos católicos y creemos en la resurrección... ...la muerte es un paso más. Muchas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 Aquí, familiares, son cuatro, ¿no? Sí. Cinco. Cinco familiares. ¿Es usted la encargada de adesentar lo que es el nicho cada año de los familiares o lo va a ir rotando? Como hay más familiares también, he encargado en arreglarlo, pero vaya, de todas formas, vengo a todos. ¿Cuáles son los tipos de flores y eso que escoge usted para adornar lo que es la lápida y eso? Siempre una cosa sencilla, margarita, se suelen poner o claveles, según se van viendo, vaya. ¿Cómo afronta usted la muerte? Hombre, es muy mal, según las familias que sea, pero es una cosa muy dolorosa cuando llega. Muchas gracias. ¿Cuántos familiares tiene usted aquí? Pues vivo, bueno, aquí tengo mis padres, tengo a mi cuñado, tengo sobrino, sí, y mi abuelo, sí, ya. Todos los mayores nuestros y ya estamos en primera fila, han roto ya, se queda luego. ¿Son ustedes los encargados cada año de limpiar y de sentar las lápidas de ellos? Sí, sí, todos los hijos venimos siempre a los padres a arreglarles la hornilla. ¿Y qué tipo de adornos de flores cogen ustedes para las lápidas? Las del tiempo no, las estas artificiales, estas son, porque es que las del tiempo no duran nada, vamos a decir, en fin, que, eso es. ¿Cómo afronta usted la muerte? Pues, como dice el otro, mi madre murió con 48 años, en el año 63 nos cogió jóvenes y fue muy sentida la muerte de nuestra madre, estábamos jóvenes. En fin, ya mi padre ya murió, ya mamá ya, murió ya con 82 años. ¿A usted le da miedo morirse? Bueno, miedo, no quiero no morirse todo luego, pero en fin, que el miedo cuando llegue la hora, pues no hay más remedio que llegar a esperar ese momento. ¿Qué recuerdos tiene usted de los familiares que ya perdió? Recuerdos, muchos, recuerdo de la vida de haber convivido con ellos, en fin, que eso es lo que hay. ¿En qué condiciones ve usted que se encuentra el cementerio? Parece que está mucho mejor ahora, más cuidado. Sí, con las manos de estos fosores parece que lo tiene esto bien, bien limpio, sí, no está como estaba antes, está más cuidado. Muchas gracias. 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 Gracias.